¡Suscríbete! 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 El día lunes con lo que vendré siendo pues la posible llegada De esta ruleta de tokens con lo que vendré siendo Pues estas dos skins que son de El evento del día de los muertos del año pasado Muy probablemente Garena podría estar regresando Esa skin ya que esta semana vendré siendo pues El día principal como tal de lo que vendré siendo Pues este evento del día de los muertos Y probablemente ya Garena podría estar Regresando lo que vendré siendo esta skins en este evento De ruleta de tokens que últimamente se ha convertido En el evento favorito de Garena Y ya por último lo que vendré siendo pues el día martes La posible llegada de esta AN94 evolutiva Que como saben tiene la temática más o menos del día De los muertos, un arma que esta bastante genial Esta bastante buena, Garena la filtro desde el año pasado La implemento en el juego y por ahora Pues no la ha traído y se espera que con este Evento del día de los muertos y en estos próximos días Llegué por fin en muy seguramente Roleta mágica que normalmente es el evento En el que siempre suelen llegar las armas Evolutivas, vale gente digamos Ustedes que opinan al respecto de esos eventos Que les parece, les gusta lo que vendré siendo pues Los eventos de lo que vendré siendo pues Esta agenda, díganme que les parece Díganme en los comentarios que si les gusta O no les gusta, realmente me parece Que son eventos muy buenos Y ya para lo que vendré siendo pues Esta semana finalizaría el evento del día de los muertos Y para lo que vendré siendo pues la próxima semana Ya iniciaría el evento del día del Buya Que la verdad va a ser bastante genial Y bastante chido, vale gente Digamos que les opinan al respecto Recuerden que este miércoles llega la nueva actualización Y todas estas cuestiones Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse, activar la campanita Pueden seguirme en Facebook, en Buya, en Instagram Recuerden que tengo un canal secundario Tengo un canal de Tik Tok Y que hago directos cada que Hay un buen evento y desparando a la agenda semanal Además de que hago directos casi todo en Twitch Y nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau